40. Una de la tarde con 40 minutos y llegó al estudio. Ha estado, nueva entrevista. Ahora va, un aplauso. Muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias. Uy, un día ajetreado, por lo que me contaste. Sí, sí, estamos vueltas locas, pero contentas. Uy, qué bacán, sí, porque mañana se viene ahí el primer choco Mala Rodríguez, donde vas a estar abriéndolo. Ajá, vamos a estar en Club Chocolate. No tengo todavía la técnica bien de la hora, creo que a las 8 abren las puertas. ¿Ya? Y vamos a estar abriendo el show con todo, con todo. Uy, este año ha sido súper bueno para ti, porque también estuviste abriendo el show de Niki Nicole. Así es, sí, agradecida. Me contactaron de, creo que fue de Bizarro, no estoy segura, de la productora que trajo la Niki. Fue re loco, bueno, me llegó un día un mensaje rando a mi WhatsApp, así como, hola, Aura, queremos saber si quieres clonear a Niki. Y yo como, guau, engaño real. Te lo juro. Sí, obvio, voy. Y nada, pues nos hicieron mandar unas cosas. ¿Ya? Ahí nos estuvieron a la espera y después de una semana nos llamaron que estábamos dentro. Y habían hecho una selección y quedamos. Oye, ¿cómo es esa experiencia de abrir un show de un artista internacional? Es bastante, es bastante extremo, yo diría. Estuve con una crisis importante los tres días anteriores a la fecha, así como se siente la presión. Sí, porque finalmente, claro, tú cuando abres un show es distinto porque la gente está esperando a otro artista, más allá de tus fans que tú ya tienes. Sí, bueno, en ese sentido soy bastante aficionada del show en vivo. Creo que mi amor por las tablas también tiene que ver con cómo uno cautiva al público que no te conoce, ¿cierto? Claro. Me gusta mucho el desplante, la puesta en escena. Entonces, me gusta mucho el poder entregar esa intensidad en el escenario y que la gente lo sienta. Siento que es algo que me llega mucho de feedback de mi público, como ahora te sentí, ahora lloré contigo. Wow, como qué fuerte. Mucha gente después me escribió del show, así como no te conocía, te empecé a seguir, te empecé a escuchar después del show de Nicki. A la gente le gustó mucho y eso también es una de las cosas que uno busca como artista en el show en vivo. Bueno, a propósito de eso, tú igual llevas hartos años, partiste a los 15 años, desde muy adolescente, haciendo música. ¿Y cómo debe ser para ti cómo transformarte finalmente? Esto ya no es un sueño de adolescente, sino que ya ahora tienes tu trabajo. Así es. Es re loco. Esto lo hemos conversado con hartas amigas con las que ahora somos parte de una industria, ¿cierto? Y que partimos muy chiquititas con un sueño. Empiezo a hacer música porque uno ama esto. Uno lo ve como no hay un plan B. Y a medida que vas avanzando, vas entendiendo la complejidad de lo que consta, el meterte en la industria musical, los tejes-manejes, los detalles, las complejidades que uno no considera en el momento en que uno dice, ok, yo voy a hacer música porque esto es lo que amo. Y tenés dos opciones, o te comes o te comes el mundo. Es así. O lo logras y sales adelante y te fortaleces y cuera chancho. Claro. O quedas en el camino y pasas, pasas mucho. Entonces he tenido la suerte de que mi sueño ha sido más fuerte. Y a pesar de todo lo que pasa en el camino, siempre pasan muchas cosas, pero no bajarle, ¿cierto? Obvio. Dentro de esa garra que hay que tener para seguir adelante, porque tal como tú decís, es una cuestión que es de puro trabajo, ¿qué te inspira dentro del teatro, dentro de la música? Lo que pasa es que yo me crié entre tablas, por decirlo así. Mi mamá es cantante lírica, además de eso estudió teatro y su pareja durante muchos años era actor también. Entonces yo me empapé mucho de eso desde muy chiquitita. Y tengo una afición especial por la teatralidad, el tema de la interpretación, de la creación de guiones, el inventar, el crear historias, ¿cierto? El crear mundos. Para mí, si hay un refugio, creo que mi refugio más grande es ese mundo creativo donde todo es posible, el poder materializar eso. Y que sea algo que solo existía en mi cabeza y ahora está afuera. Eso es lo que me da vida, en realidad. Creo que esa es la experiencia que más disfruto de todo esto. ¿En qué mundo está ahora Aura Bae? ¿Cómo lo describirías? Yo diría que estoy en mi drama time, como en mi drama era. ¡Me encanta! Sí, total, 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 total. Sí, porque a quienes nos están viendo a través del streaming de los 40 Chile, oye, las pestañas de Aura son increíbles. O sea, otro nivel de drama. ¡Una maravilla! Sí, me encanta. Y a propósito de eso, ¿artistas nacionales? ¿Con quién te gustaría colaborar próximamente? Artistas nacionales. Me gusta mucho lo que está haciendo el Kid Vudú. Sí, me gusta mucho lo que está haciendo Easy Kid igual. Me gusta, bueno, el trabajo de las cabras, pues me gusta lo que hace la Loyalty, me gusta lo que hace la Solfía, me gusta mucho lo que está haciendo la Grila. Así como si nos tiramos ya para Ligas Mayores, Young Sister, Polima. Son cabros, yo siento, con los que uno, de alguna forma ya, cuando ya te la dan de alguna manera, tú decís como, bueno, bacán, ¿cachai? Como el sentir también ese apoyo como de la gente que está haciendo la industria o está haciendo la escena, ¿cachai? Sería bonito. Oye, ¿y cómo va todo para tu primer disco? Estamos dándolo todo. Porque tengo entendido que sale a fin de año. Sí, sí, sí. No, esa es la meta. Vamos bien para salir a fin de año. Pasa que también están pasando muchas cosas. Demasiado. O sea, nos van saliendo muchas cosas en el camino y a veces los tiempos que pensábamos que íbamos a tener un mes para hacer algo se nos va a cortar a la mitad porque nos salió un viaje o nos salió un show o nos salió esto. Y es un montón de trabajo que hay detrás el preparar un show. Tenemos que coordinar con todo nuestro equipo que el vestuario, que la coreografía, que las puestas en escena, que las visuales. Hay una preparación importante. Entonces, se para un poco la máquina de producción musical, por decirlo así, cuando tenés que responder con la producción del show en vivo. Oye, sí. Pero vamos, vamos. Es que hay eso, porque de repente uno cuando habla de show, música y todo, tú pensás en el artista y pensás como en los músicos. Pero tal como tú decís todo, hay detrás un montón de otras cosas que hablar con quién estás en el vestuario, ver quién te diseña las visuales, ¿cachai? En especial hoy en día, y ha sido muy bonito, que el concepto de show le da ahí una vibra especial, ¿cachai? Le da ahí un concepto como tal. Termina de englobar tu... Como que termina de cerrar tu concepto. Exacto. Como que es cierto, todo hace parte un poco de lo que haces. Por un lado está la música, por un lado está el material audiovisual que uno hace, ¿cierto? Por otro lado está lo que tú trabajas en redes sociales, cómo tú trabajas tu imagen, como artista, cómo tú te muestras. Pero el show en vivo siento que a mí en lo personal me pasa cuando veo los shows en vivo de otros artistas. Muchas veces puedo yo no escuchar a un artista, por ejemplo. O puede no gustarme especialmente a un artista. Pero yo al ver el show en vivo, digo, guau, me gusta lo que transmite esta persona. Me gusta su puesta en escena, me gusta su energía, me gusta cómo canta. Y a veces incluso puede cautelarme solo por el show en vivo. Exacto. Entonces creo que también es un punto fundamental que quizás no sé si está tan considerado, pero creo que el show en vivo es fundamental como artista para terminar de cerrar tu propuesta escénica, tu propuesta artística. Me encanta. Oye, ahora de verdad deseo mucho éxito en los próximos pasos que vengan. Ojalá escuchar pronto ese disco que se nota que está ahí como trabajándose, está full. Sí, sí. Esto que está sonando atrás es el segundo single del disco. El primero salió en julio, salió el 20 de julio. Se llama R.I.P. Es un reggaetón aflamencado. Y esta es la segunda canción del disco, es un trap, es mi primer trap. Así como spoiler, el disco traje mucho trap. Esto te iba a preguntar, ¿para dónde se iba a mover musicalmente? Para el trap y para el reggaetón que tiene un poco de experimental, pero también queremos que sea muy crudo en cuanto a lo urbano. Yo tenía ganas de hacer trap hace muchísimo tiempo. Esta letra la tenía guardada desde 2021. ¡Es de tiempo! Sí, y tengo letras que van a salir en el disco que las tengo desde el 2020, y desde el 2020 eran trap. Entonces, como que venía así como empateándolas para ver dónde entraban dentro del universo musical de lo que yo estaba haciendo que no fuera como tan X, como tan fuera de contexto, ¿cachai? y terminaron siendo parte de esta obra. Entonces, estoy muy ansiosa. Oye, y que por cierto, porque lo que tengo entendido, es un disco solamente con canciones tuyas, solo tú. Es solitario, absolutamente. Y eso igual también creo que le da un valor adquirido dentro de lo que es lanzar música. Sí, no sé si fue tan consciente en un inicio. Pasa que también soy muy melomana, soy muy obsesiva con mi trabajo. Me enfrasco mucho en lo que hago. ¿Qué signo eres? Soy Pisces. Ah, ah, fluye, fluye. Sí, sí, con Luna en escorpio. Ah, chuta, ya. Ya, ahí yo te estaba en obsesión. Entonces, tiendo mucho como a enfrascarme en los proyectos, a veces no veo nada alrededor. Y de repente ya teníamos todas las canciones. Y va mi productora y me dice como, vaya a hacer el disco completo sola. Y yo como, ¿verdad? Y bacán, pues, ¿cachai? Y como, sí, vamos. O sea, no es que no tenga la oportunidad de colaborar. No, fue, salió, po. Exacto. Como que, de hecho, no hemos sacado, bueno, este disco tenía el plan era sacarlo a mitad de año, pasaron cosas. Y nuestra idea era como dejar las colaboraciones que tenemos a la espera para después del disco. Exacto. Y ahí siguen esperando. Pero, bueno, las cosas son así, ¿cierto? Van cambiando. Mira, todo pasa por algo. Sí. Hay que darle la vuelta positiva. Todo el rato. Así que maravilloso. Oye, ahora, de verdad, felicitaciones por todo. Que te hayan excelentes. Abriendo los shows de Mala Rodríguez. Primero mañana en el Club Chocolate. Y, oye, ¿dónde la gente puede conocer más de tu música, conocerte a ti y tus redes sociales? Mi Instagram es aurababy.777 para que vayan a seguirme. Aura Bey. Se escribe B larga A-E. Va E, pero se pronuncia Bey. Ah, Bey. Sí, sí, sí. Yo, señora Boomer, estaba diciéndole cómo se escribía. No, es que todo el mundo. Todo el mundo. No, pero aprendamos. No, porque hay que decirlo de forma correcta. Sí, sí. Así que ahí, palancazo a mí. Aura Bey. Aura Bey en YouTube. Lo mismo en Spotify. Todas las plataformas de streaming. Está mi música disponible. Y eso por el último video que sacamos, el de Ice. Está arriba desde el jueves pasado para que lo vayan a ver y le den amorcito. Oye, ¿por qué no presentáis Ice acá en los 40? Ahora, a continuación. Presentémosla. ¿Qué? ¿Cantarla? Como tú quieras la puedes, pero la vamos a presentar. Ok, ok. Entonces, les dejo con... ¡Ah! ¡Está de nuevo! Para todos ustedes que están escuchando, los dejo con mi última canción que se llama Ice. ¡Ya! 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 ¡Ya!